Música Cada la noche, me empieza a retirar La gana que tiene son muchas y no la puedo aguantar Si me tiene un excuso, para escapar Las aventuras conmigo son difíciles de olvidar A mi lado se sentirá libre Contigo se siente prohibida Las cosas se disfrutan más Cuando se vuelve, cuando se vuelve prohibida Por la noche ella me llama, y me llama Mándose en mi cama, en mi cama Cuando aplica, ven, ven un día en la semana Cuando nos comemos, tú no te enteras de nada Me llama, me llama, mándose en mi cama Música 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 Música